El conflicto entre Israel y Palestina es una historia mucho más antigua de lo que parece hoy en día, cuando nuestra visión llega a un siglo atrás. Pero la pugna es casi eterna y tiene un inicio hace milenios, con el imperio romano y con unos emperadores nacidos en Hispania. Tras años de intentar romanizar a los judíos y de sufrir revueltas, Adriano arrasó la provincia de Judea hasta borrarle el nombre y creó la denominación que ha llegado hasta nuestros días, Palestina. En el siglo II a.C. los macabeos se independizan del imperio Seleucida. Sus sucesores, los asmoneos, dirigieron Judea como etnarcas, hasta que uno de ellos, Aristóbulo I, se proclamó rey y vuelve a refundarse así el reino de Judea, con mucho más territorio que sus predecesores históricos y convirtiéndose en una potencia local. Los buenos tiempos duran poco y pasado un siglo, los asmoneos viven sumidos en guerras civiles por el trono. En el año 63 a.C., Roma entra en juego y envía a Pompeyo a conquistar Jerusalén y a apoyar al candidato al trono, Ircano. Pompeyo consigue vencer a sus rivales en un asedio gracias a que los soldados romanos no descansaban los sábados. Pompeyo nombra a Ircano etnarca de Judea, pero no rey, y el reino se convierte en vasallo de Roma. Empieza así una relación tensa que derramaría sangre durante siglos. Los problemas volvieron unos años después, cuando el imperio Parto, rival de Roma, echa del poder a Herodes, a quien había elegido Marco Antonio como tetrarca. Herodes coge las maletas y se va al senado romano a pedir ayuda. Para su sorpresa, Roma le nombra rey de los judíos y le coloca en el trono, volviendo a instaurar el reino de Judea. Empieza ahora la dinastía de los polémicos Herodes, con versos al judaísmo para ganarse el favor de la sociedad hebrea, pero con un estilo de vida decadente. Es tiempo de intrigas internas y ejecuciones en la dinastía, y también de la famosa matanza de los inocentes, el asesinato masivo de niños en Belén, en la época del nacimiento de Jesús. En el año 4, Roma ya es un imperio, y a Augusto, el primer emperador, se le agota la paciencia con los reyes clientelares. Aparta a los Herodes del trono y decide convertir Judea en una provincia más del imperio romano, con la esperanza de romanizarla de una vez por todas. Esta etapa de Judea sin reyes se prolonga durante varios emperadores, con Augusto, con Tiberio y con Calígula, que se hizo muy amigo del nieto del primer Herodes, llamado Herodes Agripa. Tras la muerte de Calígula, el emperador Claudio nombra rey de nuevo a este Herodes, pero esto duró solo tres años. Herodes Agripa moría tras aparecer en una fiesta en honor a Claudio vestido con un traje de plata que reflejaba el sol. La gente le aclamó como un dios, y al minuto, cayó fulminado por dolores de estómago. Unos creen que fue un castigo divino, otros creen que sufría lombrices. Murió tras cinco días en la cama. De vuelta al estatus de provincia, Judea vivió una de sus mayores revueltas contra el imperio romano en el año 66 en Jerusalén. La rebelión se extendió por toda la provincia, hasta que Nerón mandó barrerles con 60.000 soldados liderados por Vespasiano y su hijo Tito, quienes después fundarían la dinastía Flavia de emperadores. En el año 67, Vespasiano conquista la ciudad de Jotapata tras un sitio de 47 días en el que capturaron a 40.000 prisioneros, que fueron asesinados. En el año 70, Vespasiano es nombrado emperador de Roma, tras dominar toda la costa y el norte de Judea. Solo se resistía Jerusalén. Será su hijo Tito quien la conquiste. Lo hace tras cinco meses de asedio, usando el hambre, la sed y el terror. Tito crucifica frente a la muralla a todos los rebeldes que desertan. Finalmente, Tito entra en la ciudad y los romanos arrasan el templo de Herodes. El episodio final de la guerra se vive en la fortaleza de Masada, donde se habían refugiado los últimos rebeldes. Un promontorio elevado inexpugnable, excepto para el ingenio romano, que construyó poco a poco una rampa de arena hasta la fortaleza. Un trabajo duro que mandaba un claro mensaje. Nadie se revela contra Roma sin pagarlo. Tan claro fue el mensaje que los mil rebeldes se suicidaron en masa al ver llegar a los romanos. La primera revuelta contra el imperio acabó con 100.000 judíos vendidos como esclavos y más de un millón de rebeldes muertos. La Pax Romana duró pocas décadas en la región. En el año 113, el trono del imperio lo ocupa Trajano, el primer emperador no nacido en Italia y el primer nacido en Hispania. Con él, el imperio romano viviría su máximo esplendor. Trajano quiso emular a Alejandro Magno y conquistar India. En su afán, moviliza a casi todas las legiones hacia oriente para conquistar al imperio parto, dejando desguarnecidas a varias provincias de la zona. En su avance por Mesopotamia, Trajano toma Babilonia y Susa, donde había importantes academias judías. Los judíos dan su apoyo a los partos y empiezan revueltas en Chipre, en la actual Libia, en Egipto y en Mesopotamia. En Chipre, los judíos se hicieron con el control de la isla, matando a 240.000 griegos. Trajano mandó al general Lucio Quieto con la legión Claudia y Ferrata para acabar con la rebelión en Alejandría y Libia. Especialmente dura fue la reconquista de Chipre, donde se asesinó a todos los rebeldes y se prohibió que ningún judío volviera a vivir en la isla bajo pena de muerte. Hasta los náufragos judíos que llegaban a la isla eran asesinados. La rebelión contra Trajano fue exterminada, excepto en Jerusalén, donde quedó un germen. Es aquí cuando entra en acción Adriano, sobrino de Trajano y también nacido en la hispánica ciudad de Itálica, que hoy conocemos como Sevilla. El nuevo emperador era famoso por ser viajero y abierto a las culturas que integraban el imperio. A Judea le prometió que reconstruiría Jerusalén y permitiría volver a levantar el templo de Herodes si las rebeliones acababan. Pero poco después, en el 130, durante su visita a Judea, Adriano anunció que sobre Jerusalén construiría una colonia a imagen y semejanza de Roma, llamada Aelia Capitolina. Aelia en honor a su nombre, Aelius, y Capitolina porque se erigiría en honor de los tres principales dioses romanos, Jano, Marte y Júpiter. Este último tendría un templo que se levantaría sobre las ruinas del templo judío. El fin de la esperanza de volver a reconstruir su templo y la llegada de ritos paganos al lugar más sagrado del judaísmo estalló en la última rebelión de Judea. La guerra la encabezó Simón Barcoqueva, un personaje que se proclamó hijo de una estrella y mesías de los judíos. Durante unos años, entre 132 y 135, consiguieron poner en jaque al imperio romano con una guerra de guerrillas que aniquiló a dos legiones. Llegaron a crear un estado judío independiente y acuñaron monedas que celebraban la redención y la libertad de Jerusalén. Pero duró los pocos años que Adriano tardó en reunir legiones suficientes para aplastarles. Adriano mandó a uno de sus mejores comandantes, Julio Severo, que usó una estrategia lenta pero firme. Poco a poco se paró y sitió a los rebeldes, privándoles de comida y agua hasta exterminarlos. El último lugar a conquistar fue la fortaleza de Betar, cerca de Jerusalén, donde estaba Simón Barcova. Los que no murieron de hambre y sed fueron aniquilados por las tropas romanas. Los textos judíos acusan a los romanos de haber matado hasta los niños de las maneras más crueles. Simón Barcova fue asesinado y su cabeza fue entregada como trofeo al emperador. Su carácter de mesías fue borrado de la historia judía y los mismos que le llamaban hijo de una estrella pasaron a llamarle hijo de una mentira e hijo de una decepción. Según el historiador Dion Casio, se salvaron realmente pocos. Fueron arrasadas 50 de sus principales fortalezas y 985 de sus más renombrados pueblos, al tiempo que fueron asesinados en las incursiones y en los combates 580.000, siendo incalculable el número de aquellos que murieron de hambre, de enfermedades o a causa de los incendios. Tras la guerra, la mitad de la población de Judea fue masacrada y los romanos prohibieron durante 17 años que se diera sepultura a los muertos, siendo pasto de los buitres. Se prohibió la práctica de la religión judía. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos al precio de un caballo. Las puertas de Jerusalén fueron cerradas para los judíos y para los cristianos que adoraban a Jesús. Y, además, la provincia de Judea desapareció del mapa y Adriano le puso el nombre de Siria Palestina, siendo palestina una derivación del nombre de los filisteos, los archienemigos históricos de los israelitas. Una humillación final cuyos ecos siguen resonando en la actualidad.